Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque, ojito con el futuro de Ancelotti, porque podría haber cambiado de forma drástica. Veremos, el antiguo ya presidente de la Federación Brasileña, Enaldo Rodríguez, ha sido despedido. Así que van a buscar a otro, obviamente, y ¿qué pasa? Que este señor, Enaldo Rodríguez, era el que quería sí o sí a Ancelotti para Brasil. Era el que había hablado con él, era todo ese tipo de cosas. Ya no está. Entonces habrá que ver si el siguiente presidente de la Federación Brasileña de Fútbol quiere a Ancelotti o no, como lo quería el anterior. Si no lo quiere, pues Ancelotti podrá seguir en el Real Madrid. Si es que Fulentino lo quiere y si no, pues ya veremos, ¿no? Pero esto podría cambiar bastante el futuro de Ancelotti en el Real Madrid. Veremos al final qué pasa con él. Claro, los malos resultados de Brasil, pues no han ayudado nada a Enaldo Rodríguez. Así que ha sido despedido, veremos si eso ayuda o no. Pero bueno, habrá que estar pendiente los próximos meses a ver qué pasa con Fulentino, Ancelotti y el nuevo presidente que veremos quién es.